Bueno, vamos a hacer otro cobre ahora Pero voy a invitar a algunas personas en el live Voy a pedir un fuerte aplauso a la guitarra del señor Roro ¡Fuerte aplauso! Voy a pedir otro fuerte aplauso en el bajo para el señor Iguala Y voy a pedir otro gran aplauso y voy a hacer mi guitarra Te voy a hacer mi guitarra Para el señor Fabián Mejino ¡Aplauso grande! ¡Fuerte! ¡Fuerte aplauso! Yo me voy a ir a la bata Y acá tiene un poco la historia corta o más corta Porque ya hay muchas historias Pero justo ayer que le regalé uno de mis discos a Seba Que es un gran amigo humano Es la persona por la cual yo estoy acá Y yo le... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y le puse en el... En el... Se lo dediqué Además me agarraron un libro antes Lo dedicaron No me contaré eso Son infidencias Pero le puse para mi familia turmana Y es un poco lo que siento Porque a veces también la música Y esta cosa de viajar Y... Y la otra vez que vivimos en 2016 Este... Fue una cosa así Muy amistosa Y incluso sin conocer Después con el tiempo Fueron pasando cosas Y terminamos en la casa de Olo Con una familia hermosa Y comiendo Tomando sopa Comiendo tarde Tomando sopa Este... Así que Un poco lo que me une a mí En esta ciudad Es menos musical Que familiar Así que quiero poner un gran abrazo Para... Para Loli Que está acá presente Para Sofi Para Lu Y para Seba Que son los Uro Mi familia Tomando sopa Que nosotros Son autores de este show Que no lo hicimos ayer Hoy Mañana Pasado Y un gran abrazo de casa Y quiero dedicarme Esta canción Para otra persona Que es parte de la familia Y hoy justo Estábamos hablando O estábamos almorzando En mi vida En la casa de Seba Y de repente Él lo nombró Y se cayó una cosa ahí Desde los estandos O sea que Esta canción Cantaba Fabián Tocaba con nosotros Para Lalo Un gran abrazo Muchas gracias Estaba de la noche Hola Después de lo Después de lo que hizo Aurel La verdad que ya No sé Quiero tocar la ropa Con él y me voy Después de todos Los agradecimientos Porque La palabra gracia Es una palabra Parece que poco se usa ¿No? Este Creo Este Que Nuestro hermano Seba Después de una gran gestión Porque hoy en Tucumán Cuesta tanto Poder Traer hermanos Artistas Y que compartamos Con músicos De nuestra tierra La verdad que Es un verdadero placer Gracias a la gente De el mundo ¿Sí? Este No está valerse A la gente Que hizo el esfuerzo Para venir Y realmente Lo que vamos a hacer Algo En Contadísimo Segundo Es Una mezcla Como decía Seba De la sangre nueva De abril Con un poco De la sangre Vieja Mediana Todo de todo ¿Va? Lo que sirve A pedir que me ayuden Con este video Porque por ahí No me acuerdo No lo sé Así que Bueno Él lo conoce Go 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy y 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